Jardín Las Palmas le ofrece para el verano el asesoramiento y la caridad que su casa y jardín necesitan con las mejores variedades en árboles y plantas. Jardín Las Palmas, la naturaleza al alcance de su mano, lo espera de lunes a sábados en Burgues 3166 y su cruzal Positos, 21 de septiembre, esquina Benito Blanco.